Les cuento que hace unas semanas vimos a conocer que el gran actor, actorazo don Héctor Bonilla tiene un quiste en la mano izquierda de una bola, ustedes recordarán fue intervenido quirúrgicamente para removerlo en vivo nos enlazamos con su esposa doña Sofía Álvarez para saber cómo está mi querido Bonilla Sofía, buenas tardes, te mando un beso, ¿cómo está el señor Bonilla? Igualmente, muchas gracias, Héctor está bien, quitaron el quiste que es como, haz de cuenta, como si fuera caviar, bolitas que es el líquido sinovial que se va cristalizando esa es la palabra técnica, se va cristalizando y entonces tienen que retirarlo y se hace como una pelota Oye Sofía, ¿y fue hoy la operación? No, la operación fue el viernes ¿Y está bien Héctor, ya salió al hospital? Sí, ya, ya está bien, ya salió del hospital estamos tranquilos, todo bien afortunadamente Oye, te quiero pedir un favor Néstor, que me lo amarras a la cama porque conociendo a Bonilla el viernes en la tarde se va a ver que ir a trabajar, ¿verdad? Ese es exactamente el problema con Héctor, que hay que amarrarlo porque no se inventen más trabajos Pero está bien Está bien, está contento Pues evidentemente después de una operación está uno ponchado, ¿verdad? Pero está perfecto Va a tener que usar una férula ¿Cómo se dice? Sí, media férula Ajá Y ya Tiene bien su brazo, su movimiento, su todo Es tu nombre deportista y sano, mi Bonilla Sí, afortunadamente todo bien Te mandamos un beso grande y un abrazo muy cariñoso a mi querido doctor Bonilla Qué bueno afortunadamente Muchas gracias Cuídate mucho Bye, buenas tardes Gracias, bye Qué bueno, qué bueno que seas